Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Conojo Clínico, este programa que tiene Uchile TV, donde hablamos de temas de salud y ciencia para el buen vivir. Maritza Tappi, le voy a estar acompañando durante esta hora de programa, junto a todo este equipo extraordinario que está hoy día acá, porque tenemos muchas novedades, vamos a tener temas muy interesantes que vamos a estar abordando durante esta sesión, un programa dedicado a la salud. No nos demoramos más, vamos de lleno al tiro nomás a los temas que vamos a estar abordando en el día de hoy. Vamos a estar hablando con la doctora Evelyn Benavides sobre Alzheimer, este tipo de demencia, ¿cierto? Una enfermedad que no tiene cura y que afecta principalmente a las personas mayores. ¿Qué pasa con la familia, el entorno? ¿Qué cuidados hay que tener? ¿Hay etapas dentro de esta enfermedad? Vamos a estar profundizando con la especialista acá en el programa. Además, la sección que muchos esperan, muchas esperan semana a semana, en nuestra mirada vivencial, nuestro compañero Darco Menanto va a estar explicándonos, enseñándonos sobre los primeros auxilios, qué hacer en caso de convulsiones, en caso de un desmayo. Bueno, ahí lo vamos a estar viendo en esta sección, cierto, de nuestro programa. Y para comenzar, vamos a estar hablando sobre algo bien, bien interesante, simuladores clínicos con tecnología 3D. Fíjese que ahora pueden practicar los doctores con unas especies de maquetas, cierto, pero que son muy, muy reales. Algo que puede ayudar, cierto, justamente a los especialistas, a quienes están en formación, a quienes ya están trabajando también. Y tenemos una invitada que hoy día nos va a maravillar con todo lo que nos trajo. Miren, miren toda la producción que tenemos hoy día. Hola, ¿cómo estás, Carolina? Muchas gracias por acompañarnos, Carolina Chávez, directora y cofundadora de Plan 3D. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy, muy bien. Gracias a ti por traer todo esto. Miren, aquí vamos a mostrar esta mesa que está, pero completamente con puros productos que tú nos trajiste, cierto. Anda contándonos qué vemos acá. Mira, esta es una herida, ¿cierto? Exactamente. Acá tenemos distintos simuladores clínicos que son reproducciones anatómicas del cuerpo humano que permiten practicar a los profesionales de la salud. Entonces, por ejemplo, acá vemos tipos como heridas, lesiones dérmicas, úlceras por presión, un pie con una deformación o dedos. ¿Esto qué es? Eso, por ejemplo, es un quiste sebáceo. Es una reproducción de la piel con un quiste que está encapsulado y tiene pus en su interior. Tú eres diseñadora industrial de profesión. Sí. ¿Cómo es que te vinculas a esto que tiene relación directa con la medicina? Bueno, la verdad es que esto partió el año 2017. Nosotros trabajábamos con nuestros socios en el área de fabricación digital y todas estas tecnologías 3D. Y en ese momento nos llegó la necesidad de parte de un médico de poder practicar un procedimiento digestivo. Y ese médico era mi padre. Ah, está en familia todo. Y en ese momento, claro, él nos planteó la necesidad, el problema. Y nosotros dimos solución a eso mediante estos simuladores clínicos que nacen a partir del escáner de un paciente real. Nosotros utilizamos esos datos que se toman en el examen para nosotros poder después crear o reproducir estas anatomías. Y esto en una máquina que genera todas estas réplicas, ¿no? Claro. Hay un proceso desde la obtención de la imagen, luego se digitaliza eso a través de software especializado. Y luego eso se fabrica con máquinas 3D y con otro tipo también de tecnología de fabricación. Bueno, y generamos esto que en el fondo el objetivo que tiene la finalidad también es reducirse. Lo hablábamos fuera de cámara. Claro, exactamente. Uno de los problemas mundiales son los errores médicos. Porque somos humanos y los médicos también se pueden equivocar. O los profesionales de la salud. Y esos errores médicos generan grandes impactos. Por ejemplo, es la tercera causa de muerte después del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, de ahí la importancia de que se practique y se practique y se practique cada vez para poder mejorar esos, o sea, disminuir los errores médicos y disminuir los riesgos para los pacientes. Que eso es la finalidad de todo esto. Entonces, a practicar. Vamos viendo. Acá, bueno, tenemos una herida, ¿cierto? Y aquí con esto el doctor puede, o sea, o el practicante, el estudiante puede, o esto siempre tiene que tener también una manipulación de un especialista, ¿cierto? No lo hace cualquier persona, pero puede suturar o coser, como diríamos. Exacto, claro. Yo no soy especialista, yo soy diseñadora industrial, pero nuestros usuarios son los que lo hacen. Claro. Y haciendo la aclaración. Eso, claro. Acá se puede ver, por ejemplo, cómo se puede suturar. Acá, bueno, están con los instrumentales médicos reales. Y se puede ver cómo pasa, ¿no es cierto?, la sutura, que es el hilo, ¿no es cierto?, que se utiliza para sanar y curar una herida. Claro. Entonces, ahí el enfermero, el doctor, el paramédico, quien esté, ¿cierto?, en esto puede tomar todos tus implementos y practicar. Exacto. Y esto, obviamente, está muy, o sea, es como si fuera de verdad. Al tocar. Claro, son flexibles. Flexible, claro. Exacto. Y por ejemplo, en esta, la gracia es que no se desgarra. O sea, porque en este caso, la sutura hace una tensión en la piel y eso no se desgarra. Entonces, es muy similar a la piel humana. También, no sé, se pueden hacer otros seguimientos. Pero aquí vamos a aprovechar de mostrar aquí. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a mostrar aquí para que gustamos. Miren, ahí, entonces, el especialista o la especialista puede con esto ir, ¿cierto?, practicando y puede hacer una saturación como si fuera en tiempo real, si fuera, como si estuviera operando o saturando, suturando, suturando a alguien en alguna consulta. Excelente. Exacto. Acá también tenemos otra herida, ¿no?, que también se podría hacer el mismo procedimiento o hacer una curación, por ejemplo. Sí, también, o poder identificar qué tipo de herida es. Se pueden hacer suturas tradicional, se puede hacer también la sutura intradérmica, que también es otra técnica de sutura. Entonces, se pueden ir variando las técnicas y procedimientos para que los estudiantes puedan practicar de mejor manera y no se enfrenten finalmente al paciente en una urgencia y sin saber cómo hacerlo. Oye, Carolina, bueno, acá también tenemos este pie, ahí lo estamos mostrando, sí. Bueno, esto es como una gomita, ¿no?, como bien particular. Lo hablábamos también con los chiquillos acá en el equipo fuera de cámara, como que parecía, como de verdad, así como un poquito de verdad. Y aquí también, bueno, pueden practicar distintos tipos de procedimientos. De cirugía, claro. Aquí, esto está hecho especialmente, ¿no? A la medida de una réplica real. Exacto. Esto es un paciente, es una reproducción, perdón, de un pie de un paciente que tiene una deformación que se llama lux valgus, más conocida como juanete. El juanete. Eso que vemos acá. Está ahí en la orillita y en su huesito. Esa deformación. Entonces, por ejemplo, los profesionales de la Universidad Católica de Chile nos encargaron este modelo, que lo obtuvimos a través del escáner de un paciente y nosotros lo reprodujimos en 3D. Lo fabricamos con distintos materiales. Esto es blando, esto es tejido óseo, es duro y por dentro tiene el hueso. Entonces, los cirujanos pueden simular la cirugía con este modelo y aprenden a hacer una técnica. En este caso, por ejemplo, aún más los huesos que están dentro son radiopacos. Eso significa que se pueden ver bajo rayos. Y al verlo bajo rayos, simulamos el escenario tal cual como es la cirugía real, porque la cirugía se hace bajo rayos. Porque no intervienen de manera invasiva, sino que es una cirugía nueva que se está practicando. O sea, esto en el fondo nos permite estar casi como en una cirugía o un procedimiento de manera real. O sea, poder hacer todas las pruebas, las prácticas para el día de mañana, cuando se tengan que enfrentar a una situación real, poder reducir todos estos riesgos que hablamos. Exacto. Y pueden practicar con el instrumental médico, pueden elegir qué prótesis van a usar, etcétera. Excelente. Carolina, bueno, acá tenemos también otra muestra. Estos son lunares. Claro, son distintos tipos de lesiones. Sí, acá se ve la piel, ¿no es cierto? Son distintos fibromas y lunares y queratosis seborreica. La gracia es que el estudiante puede identificar de qué tipo de lesión se trata y en base a eso tomar una decisión acerca de qué técnica o cómo va a ser la técnica. Por ejemplo, si es un lunar deforme con distintos tipos de colores, se supone que es un lunar maligno. Por lo tanto, tiene que hacer una extracción de la lesión específica. Tratar de levantar, aquí tiene como una. Sí, tiene unas ventosas para que queden bien fuertes. Ahí, ahí para que los chicos lo puedan mostrar y lo puedan ver también en su casa. Claro, están los distintos tipos de lunares, algunos que pueden ser benignos, otros no. Se simula todo el color, la forma. La textura, la profundidad incluso. La pigmentación hacia el interior de la piel también se simula. Esa es una de las características especiales. Está el interior también, por ejemplo, si este tuviera alguna raíz o algo, se puede como levantar, se puede sacar y va a tener como de forma real lo que podría llegar a tener un paciente. Tal cual. Sí. Mirá, súper bueno esto. O un dermatólogo, o un especialista. Sí, o los cirujanos también lo hacen. Oye, ¿y este aquí? Aquí podemos entrar a picar aquí. A picar, ¿cómo se dice? Claro, la jerga popular. Claro, ahí lo estamos mostrando también. Sí. Estos son como, ¿cómo qué? Son quistes sebáceos. Los quistes sebáceos, de manera concreta, son unas cápsulas que van en el interior de la piel y que poseen en el interior una sustancia que nosotros le llamamos pus o cebo y que normalmente eso se extrae de la piel. ¿Y lo podemos extraer aquí? ¿Podemos hacer la prueba? Sí. Sí, ya. Si lo podemos hacer. Vamos a hacer la prueba. Nuevamente, yo no soy especialista, pero vamos a hacer la demostración. No, pero se entiende, pero es para que las personas cierto que nos están viendo puedan llegar a imaginar y ver qué es lo que puede llegar a ser un especialista, cierto, o un estudiante que esté en formación con estas piezas que hacen en plan 3D. Claro. O sea, ahí él puede abrir y puede... Claro, aquí por ejemplo estamos haciendo la incisión y justamente estos modelos son para equivocarse. Entonces, si nos equivocamos, estamos dentro del objetivo que... Siempre dejar claro, Carolina, para quienes también nos están viendo, que esto es algo que tiene que realizar un profesional, alguien que esté en formación. No es para que ni tú, ni yo, ni nadie vaya a hacer esto en sus casas, sino que es para recrear lo que... Lo pueden ver ahí, ¿no? Es lo que... Oye, sí. Está efectivamente ahí muy real todo esto, hay que decirlo, muy real. Muy real. Ahí se ve el bus, cómo sale. Empieza a salir la materia que está dentro de este equiste, ¿cierto? Y es lo que podría llegar a ser un profesional. Reiteramos que algo que tiene que hacer, algo que tiene que hacer, ¿cierto? Alguien que esté facultado para llegar a hacer este proceso. Esto no lo hagan en sus casas. No lo hagan en sus casas. Algo tiene que ser un profesional, pero lo estamos recreando acá, ¿cierto? Que es un poco lo que ustedes también aportan con estas tecnologías a los especialistas. Claro, y el desafío, para terminar sobre este modelo, es que puedan sacar el equiste sin reventarlo, para que no se contamine con ese sebo. Oye, me impacta lo real que puede llegar a ser todo esto. Sí, de hecho este es uno de los modelos bastante exitosos que tenemos. Por ejemplo, la Columbia University, que es una prestigiosa universidad de Estados Unidos, nos compra este modelo. Ah, o sea, nosotros estamos en Chile, ustedes ya están mirando hacia afuera, tienen convenios internacionales. Exactamente, estamos vendiendo a distintas universidades de Estados Unidos y también de Latinoamérica y Europa. Además, tú, entiendo, fuiste seleccionada en el programa Young Leaders of the Americans Initiative. Cuéntame un poquito cómo surgió eso, qué te pasó a ti cuando, porque eso igual es súper importante. Sí, bueno, ese es un programa que creó el gobierno de Estados Unidos para darle la oportunidad a emprendedores de toda América de que se puedan formar y capacitar y también compartir experiencias en el mismo territorio norteamericano. Entonces, en mi caso, bueno, fui una de las seleccionadas chilenas por todo el trabajo que estamos haciendo en Plan 3D. Y fui a una experiencia por dos meses a Estados Unidos, donde trabajé con una empresa que hace robots para cirugía. Y ellos, de hecho, van a mandar este robot a la NASA el próximo año. Entonces, ellos necesitaban poder practicar con ese robot en un simulador, porque no pueden hacerlo en pacientes reales. Entonces, para eso nos encargaron un simulador. Bueno, hicimos más de uno con ellos y actualmente continuamos en colaboración. Entonces, fue una experiencia muy, muy positiva. Bueno, y además también estás dentro de la selección de las 100 líderes jóvenes de El Mercurio. Lo decías tú al inicio del programa. Tu vinculación con esto tiene que ver con tu papá. O sea, tú eres diseñadora industrial, ¿cierto? Tu papá es doctor y ahí se vincula. ¿Cómo ha sido trabajar también con él? ¿Cómo es que tienes esta patita metida ahí también en la salud? Bueno, sí, ha sido una experiencia positiva. El apoyo, obviamente, de la familia siempre es importante, sobre todo cuando uno está empezando. Sí, trabajamos en colaboración. Él no trabaja directamente en la empresa, pero siempre tenemos una relación muy colaborativa y nos asesora y compartimos muchas ideas al respecto. Sí. Excelente, excelente. Bueno, mientras acá también veo que trajiste esto, ¿no? Que es como un oído, una orejita. Exacto. Aquí, bueno, también está usted hecho en gomita, muy real. Aquí también es como un taponcito adentro. Claro, es que este es una copia de un pabellón auditivo de un paciente. También lo tuvimos a través del escáner, se reprodujo en 3D y lo usan los fonaudiólogos y otorrinos para practicar algunas técnicas que normalmente hacen y practican con los pacientes. Entonces, por ejemplo, acá se puede practicar la toma de muestra del canal auditivo para después crear audífonos o se puede practicar el lavado de oídos o también otoscopía, que es como cuando entran a través del canal para visualizar el interior. Aquí también nos trajiste un dedito. Ya tenemos todo distinto. Sí, distintas partes del cuerpo. Aquí este es un dedo de pie, que se le llaman ortejo. Ya. Y la gracia que tiene es que tiene la uña encarnada. Bueno, nosotros en el programa, hace un par de capítulos atrás, nuestro compañero Darco Menanto justo nos estuvo hablando de esto. Así que algo sabemos. Sí, algo sabemos aquí ya. De hecho, se dice onicocriptosis. Esa es la palabra técnica. Y bueno, este tiene la uña encarnada. Efectivamente, tiene la inflamación. Y lo que se puede hacer acá es practicar la onicoplastía o onisectomía, que en el fondo es la extracción de parte o de la uña completa. Perfecto. Oye, antes que pasemos a este, que es el bronquio, que me parece igual bien impresionante lo que se puede llegar a hacer y manipular. Acá también tenemos algo que nos puede ayudar a hacer una simulación y hacer todo esto que es muy real. Sí, claro. A ver, muestra. ¿Esto qué es que representa? Es una úlcera por presión. La úlcera por presión es una herida, que es la clásica ya. La clásica es cara. O también a los pacientes diabéticos. La gomita aquí, ahí. Sí, miren. Tal cual. Y eso tiene como sangre adentro. Exacto. Esa es una de las gracias que tiene. Si a usted no le gusta la sangre, esta parte no la ve. A ver si lo ojo. Sí, claro. Tiene, este es el repuesto. Entonces esta parte se va reemplazando. Y esta es la herida que tiene necrosis. Entonces. Así yo le hago cosas. Claro. Y tal cual. De hecho, si quieres podemos hacer la demostración con un bisturí. Normalmente el estudiante lo que tiene que hacer es limpiar la herida. Y una de las características más importantes es que, mejor dijémoslo ahí. Lo ponemos ahí para que lo puedas hacer mejor. Sí, exacto. Es que tiene que ir limpiando el tejido necrótico. Y en la medida que va limpiando se va encontrando con distintas capas. E incluso este modelo lo que tiene es que tiene sangre encapsulada. Entonces eso hace que se vea muy real y es una señal de que en el fondo el estudiante tiene que parar de limpiar porque ya llegó al tejido vivo. Ya. Entonces ahí se ve como sangra. Ahí se puede ver la sangre. Por ahí lo estamos mostrando. Se ve perfecto, ¿cierto? Muy real, claro. Está como la piel y la sangre. Oye, ¿cómo logramos hacer todo esto que sea tan real? ¿Qué polímeros? ¿Algo reciclado? ¿Cuál es? De hecho, sí. Tenemos una mentalidad ecoamigable, que es uno de los puntos interesantes porque muchos de estos productos se desechan o se ocupan un par de veces y luego se desechan. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con materiales que son ecoamigables, los de impresión 3D y también hacemos un uso consciente de los repuestos. Por ejemplo, también en este modelo lo que hicimos fue hacer la uña encarnada en ambas partes. Cosa de que se puede usar para dos veces. O en este caso solo reemplazamos la úlcera, no la piel completa. También con esta mirada de poder hacer productos que no sean tan contaminantes para el medio ambiente. Y bueno, y así hemos ido avanzando y la idea es seguir creciendo en esta área de lo ecosustentable. Oye, actualmente, bueno, ustedes están trabajando con empresas, con clínicas acá en Santiago, también a nivel internacional. ¿Quiénes les llegan a pedir este tipo de implemento? Bueno, la mayoría de nuestros clientes y usuarios son universidades. Las universidades que tienen facultad de salud normalmente tienen un laboratorio de simulación, que son verdaderos hospitales, pero simulados. Entonces, ahí ellos recrean todo esto más otro tipo de infraestructura, ponen camillas, espacios como tal cual como si fuese un hospital. Entonces, normalmente los que ocupan esto son universidades. También hay empresas, por ejemplo, de insumos médicos, quienes venden prótesis o catéter o, no sé, tornillos, etcétera. Ellos también necesitan simuladores para poder mostrar el uso de sus insumos a través de la práctica con las manos ahí puestas en el simulador. Oye, y bueno, en Chile y también a nivel internacional, ¿te conviene que me hicieras y tú recién con la universidad? Claro, estamos vendiendo, tenemos distribuidores que son empresas que nos representan en otros países. Entonces, por ejemplo, estamos en Perú, estamos en Brasil, también ahora estamos negociando con un distribuidor en Estados Unidos y además estamos vendiendo directamente en Estados Unidos, con la universidad y a través de Amazon también. Oye, buenísimo. Mientras ponemos ahí toda la información, te pido que nos cambiemos de lugar porque quiero que nos muestres los bronquios que trajiste ahí. Vamos colocando ahí, es cierto, la información en la pantalla del sitio web por si alguien quiere saber más de esto, si alguna universidad, algún instituto en estos momentos se acaba de enterar de todo esto. Bueno, pueden conseguir información. Sí, claro. Oye, hagamos aquí, ¿qué tenemos acá? Me decías que esto también representa un bronquio. Un bronquio, pero de alguien, no sé, de un paciente. Sí, exactamente. Este es una copia fiel de un bronquio de un paciente adulto masculino y nosotros lo que hicimos es... Vamos a mover un poquito esto para que lo pongamos ahí y la gente pueda darse cuenta. Eso. Claro, lo que hicimos fue imprimir este bronquio, que es este árbol que está dentro de los pulmones de todos nosotros y lo que hicimos fue reproducir sobre todo el interior del bronquio porque la idea es que los broncoscopistas, que son especialistas de esta área, puedan practicar un procedimiento que se llama broncoscopia. Ah, mira, claro. Y la broncoscopia se trata de... Como la camarita que pueda... Sí. A ver, parece que tenemos un... Estamos en televisión aquí. Todo puede pasar y nosotros le vamos a ayudar aquí para que esto aparezca y se pueda conectar, ¿cierto? Lo habíamos visto, lo habíamos probado y es también bien impresionante y nos gustaría que también ustedes pudieran verlo en sus casas. Ahí, miren. Claro, esta cámara que estoy usando y ahora no es un broncoscopio real, esta es para demostración, pero normalmente los médicos lo que hacen es entrar a través de una cámara especializada y pueden examinar los bronquios por dentro para determinar... Oye, pero esto parece real, o sea, están revisando los bronquios de alguien, o sea, no pareciera que fuera una maqueta. Claro, o sea, y pueden ver, por ejemplo, el interior del bronquio y ver si tiene, por ejemplo, un cuerpo extraño o si tiene alguna patología. Estamos intentando aquí... Ahí no sé, claro, más de afuera, más de encima, eso. Y ahí, mira, ahí se puede ver cómo están las cavidades. Sí, espérate. Y ahí, claro, como el profesional, ¿cierto? Ahí está perfecto. Y ahí se puede ver lo que decías tú, pues sí, cómo están las paredes. Esto sin ser doctora ni nada. Pero aquí uno, claro, puede ir interpretando, viendo, mirando. Y se puede ir navegando por el interior del bronquio. Como este no es un broncoscopio real, no podemos tener la manipulación que normalmente tiene un especialista. Porque esto es más que nada para la demostración ahora en la cámara. Claro. Pero esa es la idea. Y de esta manera ellos pueden practicar este procedimiento que es bastante complejo. Porque tienen que manipularlo desde afuera. Y normalmente el médico no ve los bronquios como lo estamos viendo ahora. No saben qué rama del árbol está ubicado. Porque normalmente el médico ve esto en una pantalla. Entonces es un desafío bastante grande poder manejar ese bronquio. Por eso es que creamos este simulador, para que ellos puedan aprender a usarlo. Oye, Carolina, bueno, yo estoy impactada. O sea, hemos tenido siempre la suerte acá en el programa de que nos colaboran, ¿cierto? Los especialistas que vienen, nos ayudan. Pero lo que tuvimos hoy día, una fortuna, ¿no? Ver todas estas piezas, único, original. Además son elementos, ¿cierto? Que nos decías, son ecoamigables. Y eso también nos importa, ¿cierto? Y bueno, agradecerles que nos hayan podido acompañar en el día de hoy. Que nos hayas podido traer todo esto. Desafíos futuros. ¿Cómo están también ustedes pensando en el futuro? ¿Cómo seguir ampliándose? Bueno, ahora actualmente estamos comenzando nuestra expansión internacional. Y queremos seguir creciendo en ese ámbito. Poder entregarle todas estas soluciones a todo el mundo. Porque realmente tienen un impacto internacional. Y también ir desarrollando nuevos simuladores. O sea, tenemos muchas especialidades y muchos desafíos que no están resueltos. Entonces, por ese lado también queremos seguir creciendo. Somos una empresa de innovación. Y también el tema, por ejemplo, virtual. También es un tema interesante. Me están soplando por ahí. No solo estamos pensando en humanos, en personas, ¿no? Sino que también hay una patita dedicada a los animales, ¿puede ser? Sí, de hecho, hay un área que es la simulación clínica en veterinaria. ¿Y también ustedes están trabajando en eso? Por ahora no. Por ahora no. Está al plano. Pero sí, está también dentro de las posibilidades. La verdad es que el cuerpo humano y el cuerpo animal se parecen en ciertas cosas. Y nosotros tenemos las capacidades técnicas y profesionales para poder hacerlo. Así que también es una de las áreas interesantes. Bueno, cuando tengan todos ustedes, nos vienen a ver de nuevo. Y nos traen aquí y nosotros felices de recibirles acá en el equipo de Conojo Clínico. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Oye, nosotros dejamos hasta acá esta parte de la entrevista. Hoy voy a seguir conversando con Carolina porque tengo muchas preguntas más. Ustedes a una pequeña pero muy breve pausa. Y a la vuelta ya seguimos acá con mucho más en Conojo Clínico. Ya volvemos. Y estamos de vuelta en Conojo Clínico para iniciar nuestra mirada vivencial de esta semana. ¿Cómo estás, Darko? Hola, Mari. Muy bien. Muchas gracias. Primeros auxilios. ¿Sabía hacer usted primer auxilio antes de ir hasta mirada vivencial? Repasemos, porque en estudio, ¿qué hemos tenido? Primer auxilio en caso de quemaduras, con los amigos de Cova Enikem. Los amigos de Cruz Roja, con las lesiones osteomusculares. Y había hecho un mirada vivencial con el RCP y la maniobra Heimlich. ¿Y qué nos faltaba? Convulsiones y lipotimia. O desmayo. Los desmayos. Digamos desmayo. O desmayo, pues en Chile no, el desmayo. Desmayo. Oiga, y bueno, volvimos hoy con nuestros amigos de Cruz Roja. Sí, pero esta vez conocimos la sede Providencia de las Condes. Ah, ¿y estuvo todo bien? Sí. Bueno, ahí vamos a ver. Digamos que aprendí, pero me costó. Eso lo vamos a ver en el video. Entonces veamos tu experiencia ahora. Vamos a mirar cómo me fue en esta. Eso. Hola, hola, mis queridos amigas, amigas y amigues de Conojo Clínico. Son ustedes bienvenidos a otra cápsula, entrega de mirada vivencial. En el día de hoy me encuentro aquí en la sede Providencia de las Condes de la Cruz Roja. Vamos a aprender los primeros auxilios en caso de convulsiones, lipotimia y compromisos de conciencia. Vamos a ver cómo va en este taller. Así que acompáñenme. Vamos a ver un tema muy importante que es cómo reaccionar a las emergencias de compromiso de conciencia. Respecto a la lipotimia y los desmayos, ¿es posible poder observar algunas señales previas que nos puedan alertar de que estamos próximos a tener un caso? En el caso de las lipotimias, las personas tienen un compromiso del estado general. Muchas veces se sienten muy cansados, fatigados. Atento de que el paciente siga respirando e inmediatamente vamos a llamar. ¿A qué número? 1-3-1. Hola, amiga, ¿cómo estás? Señorita. Y si no tenemos respuesta. No tenemos respuesta, probablemente tenga un compromiso de conciencia. En caso de que despierte, bajamos nuevamente sus piernas y le vamos a pedir al paciente que no se levante. Nos vamos a poner en la posición de seguridad, que es de esta forma. Un movimiento de costa y todo como se dice. Exacto. El paciente empieza a convulsionar. No la vamos a firmar. No vamos a intervenir su vía aérea. Simplemente vamos a intentar, siempre y cuando podamos, lateralizar al paciente para que no se pueda ahogar. Lo que podemos hacer es poner alguna prenda de ropa por debajo de su cabeza para que no golpee su cabeza. Eso, para que los miedos no den contra el piso y no se pueda hacer un daño. Exacto. Las cosas muy importantes que tenemos que saber es el tiempo de la convulsión. Apenas inicia esta convulsión, yo tengo que ver el reloj o el teléfono para saber cuántos minutos se demoró en convulsionar. Lo importante es que al momento de llamar podamos identificar. Tengo un paciente femenino de aproximadamente 20 años que está convulsionando. Los movimientos son leves, pero son continuos. Y desde que estoy llamando ha pasado un minuto. Coni, por favor, siéntate. Lo primero que vamos a hacer es llamar al 133 a la ambulancia. 131. Levantar un poquito para que haya circulación de sangre. No, porque esta vez es convulsión, no es desmayo. Y vamos a contar el tiempo, cuánto llevan las convulsiones. Muy bien. Así que de esta forma cerramos la cápsula de Mirada Videncial en compañía de Felipe, Isle y Coni. Y nos vemos en una próxima entrega. Adiós. Eso, y agradecemos a los amigos de Cruz Roja Chile. ¿Y a qué número hay que llamar? Al 131. Eso, muy bien. Al 131. Menos mal que me dique a esto el periodismo y no a la salud porque... O al memorice. Claro, no sé qué. Ser actora y memorizando textos. Profesional medio dudoso sería. Oye, qué bueno todos los consejos que dan. Porque uno, claro, cuando hay personas que están con convulsión no entiende cómo querer afirmarlo, a que no se mueva. Y hay que dejarlo. Eso es fundamental. No tomar a la persona, no impedir estos movimientos. Hay que dejarlo. Y lo otro también que yo siempre hago la referencia con la tele, las películas, eso de sacar la lengua, poner algo para que no se ahogue. No hay que intervenir en nada. Solo basta poniendo la posición de seguridad, esta como posición fetal con los manitos. Fetal, de costadito, claro. Y el estar de costado, ya solo esa posición hace que no nos vayamos a ahogar. Que hay que tratar de, como decía ahí, ¿cierto? La persona de Cruz Roja, que poner algo debajo de la cabeza de la persona para que no se vaya a golpear si es que hace algún movimiento involuntario. Oye, que bueno, estamos aprendiendo de todo aquí en Combinada y Vivencia. Sí, yo como siempre trato de ligar esto, a ver qué experiencia previa tengo, empecé a buscar y dije, no tengo nada. Y el otro día fui al negocio y recordé que cuando yo era chico había un caballero que siempre iba, sagradamente, a las 5 de la tarde cuando llega el pancito calentito de la panadería. Y yo recuerdo que él tenía epilepsia. Y él sabía cuándo le iban a dar estas convulsiones. ¿Y usted trabajaba en la panadería? No, yo era aquí, un cliente más. Ah, ya, ya, ya. Sufrí epilepsia y él sabía cuándo le iban a venir estos ataques. Y él decía, déjenme tranquilo, me voy a sentar acá, por favor, no me toquen. Pasaba, tenía el episodio de las convulsiones y luego seguía comprando normalmente. Mira, tenía que igual él como comentarlo para que, bueno, poder tener ese proceso. Exacto. Oye, lo que también me llamó la atención es cómo comunicarte con esta persona, ¿cierto? Cuando ya termina el tema de las convulsiones, cómo empezar a hablarle de nuevo. Es bien particular. Claro, o sea, esas deben ser preguntas sencillas, más que nada para ver que no haya perdido la conciencia. Y también que es muy relevante el tema del tiempo. ¿Por qué? ¿Qué nos puede decir en que una convulsión dure más de 5 minutos? Por ejemplo, es que pueda haber un derrame cerebral o un ataque cardiovascular. Cardiovascular. Cardiovascular, claro, estamos hablando de un accidente cerebro. Claro. Eso es lo fundamental de medir el tiempo que duran las convulsiones. Una CV. Ya, súper importante ese punto. Bueno, agradecemos nuevamente a todos los amigos de Cruz Roja Chile que nos han ayudado ya en varias miradas vivenciales. En este caso, Felipe Sánchez, que es el instructor de harta paciencia tiene conmigo. Como puede ver el video, harto horror, harto horror. Oye, además, es bueno, ¿cierto?, tener todo este tipo de consejos, de información y además todos quienes se unen en esta cadena que hacemos en mirada vivencial, de juntarnos, ¿cierto? ¿Y cómo ha sido para ti todo este proceso de todas estas miradas vivenciales que ya hemos hecho? ¿No has podido compartir con distintos equipos? ¿Qué recoges de la gente? Uy, más que nada, la apertura, sobre todo estos como Cruz Roja que son voluntariados, es que es una vocación de servicio hacia la comunidad. Porque al final esto hace, a cambio, es solamente voluntad y la exposición siempre es muy buena. La recepción es excelente, nada que decir. No, porque hemos hablado con kinesiólogos, bueno, el tema de la donación de sangre. Me he aprovechado de ver algunas cositas. O sea, vamos a contar el spoiler del próximo mirada vivencial que está gestionando. A ver si nos hacemos un tratamiento capilar, porque, claro, yo... Ah, bueno, aquí hay varios que le puede... Bueno, no, no. Y yo a futuro... Conozco a varios que les puede interesar el tema. Y yo mirando a mi viejo, yo sé que voy a ser calvo, así que... Ya se está preparando. Estamos gestionando ese mirada vivencial con mucho cariño. Pero, don Darko, pero tranquilidad. ¿Le van a hacer un implante ahora o qué? No, 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 un tratamiento para que ahí el cuero cabelludo esté. El funículo ahí se active. Se active nuevamente. Lo último, lo último, su hernia. ¿Cómo va su hernia? Porque también fue parte de nuestra mirada vivencial. Estamos como en un repaso hoy día. Mi mirada vivencial. Excelente. ¿Usted ya puede jugar a la pelota? La semana pasada volví, primer partido. ¿Arquero? Arquero, no pasó nada, ningún dolor. ¿Atajó todos los goles? Casi. Pero puede ser una vuelta gloriosa. Oiga, me están soplando acá. ¿Les sirvieron los guantes nuevos que se compró? Atajaron todo. Atajó todo, atajó todo. Don Darko, muchas gracias por estar con nosotros acá y nos reencontramos la próxima semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Ahí está nuestro compañero Darko Merantó con su mirada vivencial. Nosotros nos introducimos ahora en otro tema. Lo habíamos anunciado al inicio del programa sobre Alzheimer. Creo que vemos la siguiente nota y empezamos a conversar inmediatamente con la especialista. Miren. Una enfermedad mental que afecta a las personas de la tercera edad en su mayoría. Hubo un padecimiento mental, emocional, creo, neurológico, que al parecer es bastante más común de lo que uno piensa y tiene que ver con el olvido. Es una enfermedad muy compleja y terrible a las personas que lo tienen y a todo su entorno familiar. De esta forma vamos a iniciar esta conversación con la doctora Evelyn Benavides, neuróloga de Clínica Bupa. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ti por la invitación. Ahí veíamos a las personas que participaban de esta nota hablar un poquito sobre lo que ellos piensan que es el Alzheimer. Doctora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esta enfermedad? ¿Cuáles son sus principales síntomas? Bueno, el Alzheimer es un tipo de demencia. La verdad es que no es solamente olvidos como sale ahí en la nota. La demencia en el fondo tiene olvidos, problemas de memoria, pero además otros problemas. La fascia, agrafia, alteraciones de la función ejecutiva, que en términos más coloquiales es la alteración del lenguaje, la alteración de la escritura y la interpretación de los símbolos y también alteraciones de la función ejecutiva que tienen que ver con la planeación de acciones. Por ejemplo, cuando uno va a lavarse los dientes, sacar el cepillo, ponerle agua, poner la pasta, lavarse los dientes. ¿En qué orden uno hace las cosas? No es solamente un problema de memoria. Y dentro de las demencias, la más frecuente, el 80% de ellas, son una enfermedad de Alzheimer, pero que tiene una causa específica. La enfermedad de Alzheimer se produce por una alteración de unas proteínas del cerebro que se producen de una forma anormal que hace que mueran muchas neuronas, así como un dominó, empieza a morir una y sigue en las otras, muriendo en forma, en el fondo cada vez más durante el tiempo. O sea, esto como que en el fondo, o sea, usted me corrige, doctora, tiene que ver como con la corteza frontal, es como que ya deja de funcionar parte de nuestro cerebro, ¿esto tiene que ver, también tiene que ir por etapas en el paciente? Lo que pasa es que el cerebro tiene muchas partes. La parte frontal es la parte de adelante, los lóbulos temporales están a los lados y tienen que ver con las emociones, con la memoria. Hacia atrás está la parte occipital, están los lóbulos parietales, tiene varias partes. Y principalmente empieza la enfermedad de Alzheimer en los lóbulos temporales que tienen que ver con la memoria. Por eso es lo que más uno asocia es a problemas de memoria. Pero existen los otros problemas, los problemas de lenguaje, los problemas de interpretación de símbolos, los problemas de planeación de actividades también existen. Lo que pasa es que se notan más en la memoria. Pero hay otros tipos de demencia que empiezan más por los lóbulos frontales, por la parte de adelante del cerebro, que tienen que ver con la toma de decisiones. Entonces hay gente que presenta algunas alteraciones como de, en el día a día, como de interrelaciones, porque empiezan como agresivos, como disruptivos con el medio ambiente. Y esos son, en general, otro tipo de demencia, depende de donde empiece. Pero la mayoría, en el mundo occidental, es el 80% de enfermedades de Alzheimer. Doctora, y en el día a día, ¿cómo también este paciente o esta paciente va teniendo cambios, ¿cierto?, en sus actividades cotidianas? ¿Cómo también el entorno de esa persona se empieza a ver afectado? O sea, la verdad es que las primeras etapas son muy imperceptibles, en general. Los diagnósticos son después de los 50 años. Es muy, muy raro que alguien tenga una demencia previo a los 50 años. Pero después de los 50 años, primero, no toda pérdida de memoria, ni toda alteración de memoria es una demencia ni una enfermedad de Alzheimer. Pero hay que estudiarlo. No es algo que haya que dejar pasar sin estudio. Y, en el caso ya de comprobarse, ha pasado un tiempo. Tienen que morir muchas neuronas antes de que se noten los primeros síntomas. El diagnóstico se hace al menos 5 años después de que empezó la enfermedad, desde el punto de vista anatómico, dentro del cerebro. La muerte de neuronas puede pasar muchos años. Y depende de varias cosas. Así es. Si la persona tiene mayor nivel educacional, si la persona tiene mayor uso del lenguaje. Su desarrollo cognitivo. Tienen más. Y también tiene algunas cosas genéticas. Hay gente que genéticamente se nota menos. Pero sobre todo la gente que tiene más nivel educacional y más lenguaje, logra pasar bastante desapercibido los primeros años, hasta que después se empiezan a notar los errores en algunas cosas del día a día. Y ahí se empieza a buscar el diagnóstico. Y después pasan años hasta que realmente se confirma. Y el problema es que nunca se confirma 100%. Doctora. No hay un examen así genético para confirmación. Sí. Y como decía usted, no solo tiene que ver con el tema del olvido, sino que también van cambiando conductas, funcionalidades también del paciente. La quiero invitar a que revisemos la siguiente nota y seguimos conversando. Mire. Para finales de este mes de agosto se espera el estreno del documental La Memoria Infinita, el cual retrata la historia de amor entre Paulunia Arrutia y Augusto Góngara, y cómo la enfermedad del Alzheimer que afectó al periodista cambió para siempre sus vidas. Esta enfermedad generalmente comienza a partir de los 60 años, y con el paso a la edad aumenta el riesgo de padecerla. Esto no quiere decir que no se den jóvenes menores de 40 años, aunque en verdad estos casos son raros y muy poco comunes. Este trastorno cerebral destruye lentamente nuestra memoria y capacidad de pensar, y con el paso de tiempo nuestra habilidad de realizar desde la actividad más compleja a la más simple. Este tipo de demencia es la más común dentro de nuestra tercera edad. ¿Tú has tenido algún caso cercano dentro de tu núcleo? Sí, mi abuela. ¿Y cuáles fueron los primeros síntomas que tú pudiste observar en él? Agresividad. Agresividad y luego no nos recordaba. Pensaba que estaba con otra gente, no reconocía su casa, pensaba que era un hotel. Mi mamá tiene Alzheimer y tiene 65 años, y le empezó hace por lo menos 5 años, y ahora está postrada con una discapacidad de 85-90%. Mi abuela, pero falleció cuando tenía indicios de Alzheimer, entonces no alcancé a verla así. Pero esta enfermedad no solamente atañe a quien la padece, también afecta y impacta de gran manera en el núcleo familiar, ya que resulta bastante complejo ver cómo un ser querido se apaga poco a poco, no nos reconoce y lentamente se transforma en una persona que dista mucho a la que conocemos. Esto lo dicen los especialistas, pero también te lo cuento yo, a partir de mi experiencia personal con mi abuelo que falleció con esta enfermedad. Es fuerte para toda la familia, para los hijos, los nietos, la esposa, para todo el círculo familiar. De verdad es terrible, o sea, es una enfermedad realmente terrible para todo el entorno. Es mucho el costo porque nosotros todas trabajamos, entonces teníamos que turnarnos, o sea, la que iba un día a trabajar, al otro día la otra no iba y así. Oye, y por lo que me comentas tú, ¿ustedes se preocupan del cuidado de tu mamá? ¿No quisieron tomar la difícil decisión de llevarla a alguna casa de reposo, un centro de asistencia? Es que ahí va el amor de mi papá hacia ella, porque para él es su reina y la va a cuidar hasta que él se muera. Dice que es muy complicado, yo me imagino que al final tendríamos que, al final que sea, mandarla a una institución así. Sobre todo que tengo hijos, pensar que en algún momento quizás me puede dar algo así y no recordarme de ello, es algo que da miedo, ojalá se encuentre tratamiento y se pueda prevenir. Si bien esta enfermedad no tiene cura, recién este año se aprobó en Estados Unidos el primer medicamento que frenaría su avance. Pero mientras este no llega a Chile, diagnosticarlo a tiempo sigue siendo clave. ¿Cuál fundamental resulta su temprana detección? Interesante lo que veíamos ahí en la nota, doctora, del entorno familiar, ¿no? Del apoyo que tiene que tener esa familia, ese padre, ese hijo, ese nieto, cuando tiene un paciente con Alzheimer. ¿Hay información hoy día? ¿Hay apoyo? ¿Qué pasa con los cuidadores, por ejemplo? Muchas veces son las mismas familias, las hijas, mujeres, que tienen que hacerse cargo de este familiar. Bueno, desde el punto de vista social, las mujeres hemos sido como designadas para el cuidado de los adultos mayores. La verdad es que puede ser independiente del género. Alguien tiene que hacerse cargo del cuidado de un paciente, de una persona que no es autovalente. O sea, como sociedad tenemos que hacernos cargo de la no autovalencia y es una enfermedad que en el mediano plazo lleva a no ser autovalente. Y es importante destacar que esto tiene un costo. Y como dicen ahí las personas, esto tiene un costo familiar porque implica convivir con alguien que tiene conductas disruptivas en ocasiones, que cambia su ciclo del día y la noche, que está más despierto de noche, menos despierto de día, que tiene otros horarios de comida, que cuesta que haga las cosas, que en el fondo hay gente que a veces no se quiere levantar, no se quiere vestir. Hay cambios de humor, claro, y hay que tener también hay, doctora, un manejo, una paciencia. ¿Quiénes hemos tenido pacientes con Alzheimer? Claro, manejamos esos códigos, pero cuando uno lo ve desde afuera, lo veamos en el inicio de la nota, ¿no? Es como, ah, se va a olvidar del nombre de un familiar, pero es más profundo que eso. Es que es disruptivo desde todo punto de vista, desde el punto de vista de los horarios, de la convivencia, y de que alguien tiene que hacerse cargo. Y ese alguien, normalmente es una persona que está en su edad productiva de la vida, entonces hay alguien de la familia que deja de trabajar. Y eso genera un costo asociado, además de lo que se llama la enfermedad del cuidador. Cuidar a un enfermo es muy cansador y esas personas se enferman también. Por lo tanto, no es cualquier persona que puede cuidar a una persona que tiene una demencia, sino que tiene que ser alguien que tenga algún tipo de asesoría y algún tipo de conocimiento respecto a qué hacer ante distintas situaciones. Y ahí el rol del médico tratante es sumamente importante de ver el entorno de ese paciente y eventualmente si requiere una institucionalización, que es una decisión bien difícil, también apoyar a esas familias si en ese momento lo requieren, porque a veces el entorno, las casas no están preparadas para gente no autovalente. Exacto. Nuestra sociedad no está preparada para no ser autovalente. Entonces, hay veces que los cuidados requieren ser mucho más especiales en la alimentación, en el manejo de heridas o si tienen una neumonía o cosas de ese tipo, que muchas veces las casas no están apropiadamente adecuadas a eso. Doctora, claro, y también hay costos emocionales, familiares y también costos económicos de, en el caso que queramos tener a un paciente en su casa, cuidadores, cuidadoras, enfermeras, terapeutas ocupacionales y mucho más, ¿cierto? Porque es largo el camino que se puede llegar a vivir con un paciente con Alzheimer. Tenemos también algunas consultas que nos dejaron en redes sociales. Quiero invitarlas, ¿cierto? A que revisemos parte de esas consultas que nos dejan en nuestras redes, ¿cierto? En Instagram. ¿Cuál es tu mayor duda respecto al Alzheimer? Esa fue la pregunta, ¿cierto? Que tuvimos y, bueno, dejaron varias consultas nuestros usuarios, quienes nos siguen a través de nuestras redes. Vamos a revisar la primera. ¿Por qué la gente fallece de esta enfermedad? ¿Qué hace en el cuerpo? ¿Es tan así fallecemos de Alzheimer o de alguna enfermedad que se va dando como en manera paralela? No, el Alzheimer en sí no es una causa de muerte, pero la gente que tiene Alzheimer tiene también problemas en las defensas. Es una enfermedad que es edad dependiente. Mientras más años pasan, más riesgo de padecerla. La mayoría de las veces no hay ni siquiera un factor genético, nada. La gente fallece de neumonias, de infecciones urinarias, en general son infecciones que también hay que pensar en un manejo proporcional de estas. Un paciente con un Alzheimer avanzado tampoco es que uno pueda decir, mira, en realidad va a ir a la UCI, va a ir a todas las cosas que tenemos que ofrecerle, porque muchas veces no es proporcional a la calidad de vida que tiene ese paciente. Entonces también son decisiones difíciles de tomar. Claro, y hay hartas consideraciones, harto que ir viendo, ¿cierto?, con nuestros pacientes con Alzheimer. Tenemos otra pregunta que nos dejaron en las redes. ¿Le puede dar Alzheimer a niñas y adolescentes o es solo algo para la tercera edad, para las personas mayores? No, niños y adolescentes no hay reportados casos. Los casos más jóvenes son alrededor de los 35, 40 años. Y son, en general, no es exactamente una enfermedad de Alzheimer, sino que son otro tipo de demencia menos frecuente. Y tienen una forma mucho más genética, pero son casos muy, muy raros. Es realmente la excepción a la radio. Doctora, ¿puede ser hereditario si mi papá, mi abuela, mi abuelo tuvo? ¿Puede ser algo que yo pueda heredar? ¿Es algo genético? La enfermedad de Alzheimer la mayoría de las veces no es genética, la mayoría de las veces esporádica. O sea, le toca a quien le toca y el principal factor de riesgo es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de tener enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Cuando se ven casos familiares, también hay que buscar otro tipo de enfermedades que se parecen al Alzheimer, que está dentro de las familias de las demencias o de los deterioros orgánicos cerebrales, en nombre más técnico, y que tienen más carga genética que la enfermedad de Alzheimer. Sigamos revisando preguntas de redes sociales, porque claramente este tema es un tema que interesa a quienes nos siguen en Conojo Clínico. ¿Factores protectores y de riesgo, doctora Benavides? Bueno, los factores protectores son el nivel educacional. Mientras más se lee, más se estudia, más idiomas habla una persona, mejor posibilidad de que si presenta una enfermedad de Alzheimer tenga menos síntomas o los síntomas sean más cardíos. El otro tema es la calidad de vida, funcionar en el día, dormir en la noche, hacer actividad física por lo menos 30 minutos todos los días. La dieta mediterránea ha demostrado ser protectora del deterioro orgánico cerebral, en especial en la enfermedad de Alzheimer. Principalmente esos son los factores, evitar el tabaquismo, evitar el alcohol en exceso también. Pero la verdad es que es un porcentaje alto. La población que tiene, después de los 80 años, algún grado de deterioro, ¿no? Pero en la medida que ese cerebro se cuidó en la juventud y a lo largo de la vida, los síntomas son mucho menores. Perfecto. Y los factores de riesgo son la obesidad, la amnia del sueño, las enfermedades del corazón, el riesgo de tener infartos al cerebro, que ahí se junta la enfermedad de Alzheimer con otro tipo de demencia, el hecho del sedentarismo, el consumo excesivo del alcohol. Tenemos otra pregunta más, porque le insisto, tenemos muchas consultas que hacer acá en Conojo Clínico. Planteamos, ¿qué le aconsejarías a alguien que debe cuidar a una persona con Alzheimer? Y esto fue lo que nos dejaron en redes sociales, mucho amor y paciencia. ¿Está de acuerdo usted con eso? Sí, claramente es sumamente necesario el cariño hacia ese adulto mayor que vamos a tener que cuidar y también asesorarse, no creer todo lo que está en internet, en las redes sociales respecto a estos temas, sino que asesorarse con un profesional que los pueda guiar y que los pueda ayudar, sobre todo la administración de los medicamentos, cuándo consultar en la urgencia, cuándo acudir al médico, qué hacer en caso de que haya una cosa disruptiva en la casa. Claro, claro que sí. También nos planteaban que el cuidarlo no altere tu vida y tu estado de ánimo, ¿cierto? Que lo decíamos recién, que el cuidador también esté bien. ¿Ideal combinar el cuidado con una cuidadora, con alguien que nos pueda apoyar, ¿cierto? En el labor de estar ahí con un familiar con Alzheimer. Sí, lo que pasa es que eso tiene un costo y también los cuidadores de adultos mayores no son tantos. Es difícil encontrar gente preparada para cuidar a un adulto mayor en estas condiciones. Y tiene un costo económico también detrás que no es menor, que muchas familias no logran solventar. Entonces, ahí es donde hay que prepararnos mejor como sociedad para poder envejecer. Así es, doctora. Le queremos agradecer por estos minutos, por tocar este tema. Es muy interesante, ¿no? Bueno, también hay avances que se están dando, avances científicos día a día. Y esperamos que también esto traiga buenas noticias para los futuros pacientes y quienes están hoy día en tratamiento del Alzheimer. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahí estaba Evelyn Benavides, neuróloga de Clínica WUPA, ¿cierto? Hablándonos sobre el Alzheimer. Y nosotros, como siempre, terminamos con noticias positivas en este programa. ¿Les gustan los pajaritos? ¿Es de lo que se queda escuchando? ¿Hay el canto de los pajaritos debajo de un árbol, por ejemplo? Bueno, le cuento, y le cuento a quienes están viéndonos hasta ahora en Corojo Clínico, que observar a los pájaros mejora la salud mental. Esto es un estudio que se publicó en una importante revista científica, ¿cierto? Y dice que observar, estar ahí mirando, contemplando, ¿cierto? Los pajaritos. Nuestra directora muy bien lo sabe. De hecho, tiene varios pajaritos ahí en su casa que la acompañan, entre ellos Benito. E incluso también escuchar su canto puede ayudarnos en situaciones emocionales, ¿cierto? Como la depresión. Es justamente esta noticia positiva la que les queríamos compartir hoy día. Tienen efectos que pueden durar hasta ocho horas, así que ya sabe. Vaya al parque, disfrute del canto de los pájaros porque le va a ser bien para su salud, por su estado anímico, ¿cierto? Para sus emociones. De esta forma dejamos hasta acá el capítulo del día de hoy. Sigan la compañía de Chile TV. Recuerden nuestras redes sociales, participen ahí, dejen todas sus consultas. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.